¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué información han podido recabar hasta el momento de este suceso terrible que se acaba de dar en la localidad de Olver? Sí, lamentablemente tenemos que cronicar un episodio de violencia doméstica del cual tomamos conocimiento en sede policial a raíz del requerimiento que formula una mujer de 55 años de edad en su carácter de hija, la misma concurre al domicilio de sus padres para llevar adelante una serie de cuestiones familiares y advierte una serie de circunstancias anómalas, la vivienda cerrada herméticamente, no se atendía el timbre ni el llamado que le hacía telefónico a los integrantes de este matrimonio, motivo por el cual un binomio policial acompaña a esta mujer y con el auxilio de una copia que tenía otro integrante de la familia acceden al inmueble ubicado en calle Reconquista al 300 de aquella localidad. Ante el ingreso al domicilio se constata un cuadro de violencia inusitada ya que la señora de 76 años de edad ya hacía en el piso con un evidente golpe en su rostro y con signos vitales aún afortunadamente. Esto pone en funcionamiento el reclamo de los servicios de emergencia, acude al lugar la ambulancia de aquella localidad y con la premura del caso es trasladada hacia el Hospital Regional San Antonio de Padua donde reciben las primeras atenciones ya que presenta un importante traumático en el cráneo, el tórax y algunas exporaciones. Comisario, al momento en que ustedes llegan a la vivienda, que los efectivos llegan a la vivienda, ¿se encontraba el victimario dentro de la misma o había escapado? Dentro de tales circunstancias se asisten a la víctima en el sitio y buscando al otro integrante de la familia se lo logra ubicar en el patio, lamentablemente sin vida, ¿no? A esos efectos se convoca policía científica, se realizan los perímetros que determinen el protocolo de actuación y luego de las apreciaciones que se hacen en el sitio no se avisa ahora ningún signo extraño de violencia, mucho más de lo que decís, ¿no? Que haga inferir de que ha participado otra persona en el lugar de los acontecimientos. Lamentablemente este matrimonio estaba atravesando un proceso de separación y estaban intimando los detalles y desconocemos las causas de cierta que han desencadenado este trágico suceso. ¿Hay constancia de que se hayan realizado denuncias efectivas en algún orden respecto de la existencia de hechos violentos previamente en este domicilio? ¿O que hayan sido relatados por la propia hija, no? No tenemos ni noción previa de situaciones de violencia por algún requerimiento formulado por vecinos a través del 0800 de manera anónima o a través del 101 de manera anónima, tampoco a través de los familiares directos, tres hijos en común, uno de los cuales vive muy próximo la vivienda de este malogrado matrimonio y tampoco existe constancia en sede policial de que en algún momento haya sido requerida la presencia policial al domicilio o en dependencia policial una denuncia en relación a situaciones de violencia de familia. Hemos tenido contacto en el sitio ahí con familiares y realmente este proceso de separación venía llevándose adelante sin ningún tipo de situación anónima. Comisario, finalmente preguntarle por el estado de gravedad de esta mujer y cuál es el pronóstico que han brindado los médicos en el nosocomio en el cual se encuentra. Del hospital regional donde recibe las primeras atenciones ha sido derivada al Instituto Privado San Lucas y el estado de las lesiones el grado de las lesiones es padecida por esta mujer son graves y el estado reservado esperamos que tenga una evolución favorable sobre las mismas. Bien, comisario Huerta le agradecemos realmente esta comunicación telefónica por brindarnos información por supuesto desde nuestro medio lamentamos este suceso sumando de esta manera un nuevo intento de femicidio en nuestra provincia le agradecemos muchísimo. No, por favor, buenas tardes. Muchas gracias.